Mi consentimiento, mi cinta Cuantas veces te dije que me podías perder Discutíamos tantas veces por cualquier cosa mujer Me dedicaste como loca y yo sin saber que hacer Me regalé todo mi tiempo, traté de hacerte feliz ¿Ves? Me acabaste de perder ¿Por qué no valoraste a este tonto corazón? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Y tú me vas a llorar y tú me extrañarás Tú me buscarás y me pedirás que regrese contigo Pero ya nunca más Y vas a sentir lo que yo sin ti Se volvió la bondad que toca a ti Lo mejor para los dos Que cada quien por su camino Y ya no regreso, aunque no ruegues mamacita Me dedicaste como loca y yo sin saber que hacer Me regalé todo mi tiempo, traté de hacerte feliz ¿Ves? Me acabaste de perder ¿Por qué no valoraste a este tonto corazón? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Y tú me vas a llorar y tú me extrañarás Tú me buscarás y me pedirás que regrese contigo Pero ya nunca más Y vas a sentir lo que yo sin ti Se volvió la bondad que toca a ti Lo mejor para los dos Que cada quien por su camino Que cada quien por su camino